Juan Lozano y Lozano La Catedral de Colonia Desde el arco ojival de la portada Hasta la flecha que en lo azul palpita Cada cosa en su fábrica suscita El ansia de emprender otra cruzada Mole de encaje y de ilusión Cascada que baja de la bóveda infinita Surtidor que hasta Dios se precipita Escala de Jacob, fuerza encantada Tiene tanto a la vez de piedra y nube Su pesadumbre formidable sube en la luz Con tan ágil movimiento Que se piensa delante a su fachada En alguna cantera evaporada O en alguna parálisis del viento Las cartas ¿Me escribirás? ¿Me escribirás? Y en tanto se desgarraba el tren hacia lo ignoto Y era tu mano en el andén El loto que simboliza la ilusión y el llanto Y pasaron los años Y el encanto de escribirnos Dejó de ser devoto Se hizo después deber Deber remoto Y de deber se convirtió en quebranto Como es de ciego el corazón Que ignora que este flujo y reflujo del deseo Como el flujo del mar tiene su hora Hoy en nosotros la ilusión revive Y los dos esperamos el correo Pero ninguno de los dos escribe Manos Me recuerdan sus dedos abaciales Cuando los cruza en actitud que implora Esa selva de agujas que decora El frontón de las viejas catedrales Y en aquellos instantes ideales En que su mano la emoción colora Me parece asistir bajo la aurora A una pugna de nieves y rosales Alada mano Mano en que palpita tal candor Inquietud tan infinita Tal impetuosa vocación de cielo Que por instinto Cuando yo la tomo Por un instante la retengo Como para impedirle que levante el vuelo Enquietud y servirte Obranoso Encontransjos Que por instinto Escudo